¿Y dónde se metió este hombre? Tranquilo, amigo. Ya vendrá a Cavandir a buscarlo. Dime, Bajar. Mehmet, Engin está planeando irse a París. ¿Pero qué dices? A París. Él arregló todo para irse. Dice que estará allá hoy en la noche. Uy, y lo más probable es que ya esté en camino. De acuerdo, querida. Nos vamos a París ahora. ¿Están allá? Así es. ¡Qué estúpidos fuimos! ¿Cómo no lo pensamos cuando supimos que Lara estaba en París? Crímate, hombre. Jamás imaginamos que algo así podría suceder. Ahora sabemos dónde buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!